Música ¿Qué tal? Buen día. Arrancamos este habitual envío por UPCN TV y la 104.3, la radio de la ciudad de La Plata. Envío que hemos dado a llamar Panorama Gigante de Mundo UPCN, con todas las informaciones que integran la agenda de interés para los trabajadores de la Administración Pública Provincial. Pero que también contiene material abundante en torno a noticias que tienen su origen aquí, en la ciudad de La Plata y en toda la provincia de Buenos Aires. Como siempre, estamos instalados en los estudios centrales de UPCN TV, con todo el confort, el adelanto técnico que ello implica. Ahora, a través de un nuevo dispositivo, usted nos ve, o vos nos ves, amigo, a través de UPCN.TV, en una pantalla más amplia, en una programación que abarca distintos aspectos del quehacer de UPCN. Para empezar, informativamente hablando, nos situamos y nos ubicamos en un tema que ha sido motivo de diversos encuentros en filiales y en delegaciones de UPCN de toda la provincia de Buenos Aires. En estos últimos días se celebró el Día del Auxiliar, Auxiliar Docente, Auxiliar Sanitario, y ello ha motivado distintas reuniones, distintas fiestas, que se han llevado a cabo con una importante presencia de afiliados y de familiares en ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. Desde La Prida, Vanessa Beatriz Beltrán, que es la delegada de UPCN, nos anuncia, por ejemplo, que tuvo lugar una celebración en esa ciudad, en La Prida, ciudad perteneciente a la zona centro de la Secretaría de Interior de UPCN, que contó con la participación de importante cantidad de personas. Algo similar ocurrió en Malvinas Argentinas. Hasta ese lugar llegó el secretario adjunto de UPCN, Rafael Barbarulo, en representación de Carlos Quintana, como así también Luis Fuertes, que es el secretario de Interior de la zona conurbano norte, Osvaldo Romanatti, secretario de Acción Social de UPCN, y el secretario de Planeamiento, Jorge Sarno. 700 trabajadores participaron en Malvinas Argentinas, distrito del conurbano bonaerense, para homenajear, como corresponde, a los auxiliares educativos y a los auxiliares de distintos nosocomios de la provincia de Buenos Aires. Damos una vuelta de página y ubicamos como protagonista de la información a nuestro móvil de exteriores, que hoy tiene una agenda cargada. ¿Cómo te va, Paola? Buenos días. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos los oyentes. Y justamente estabas hablando de auxiliares y el móvil de la radio, el móvil de UPCN TV, está preparadísimo para ir junto a todos los auxiliares, en este caso, a los nuevos cursos de capacitación que se están dictando en el camping de Arana. Vienen hace un tiempo, sabemos que se han desarrollado por toda la provincia de Buenos Aires, con mucho, pero mucho éxito. Y de hace unos meses a esta parte, se están desarrollando con gente de diferentes ministerios, dentro de lo que es el gigante de Arana. Ahí los reciben como todos los miércoles, a cargo de Patricia Aguil, de Mónica Labarté, Olga Fernández. Y hoy también, sumado a las charlas, como todos los miércoles, va a estar Carlos Magaril, él es justamente de la Secretaría Gremial No Docente, y va a estar hablando también el Secretario Gremial de UPCN, Julio Zarrago y Cochea. La jornada de hoy, en este curso de capacitación, muy pero muy importante que se realiza, es para los auxiliares docentes de aquí, de la ciudad de La Plata. El miércoles pasado también habíamos estado dialogando con ellos, pero es tanta la masa de auxiliares que ha demandado ir a estos cursos de capacitación, justamente que se ha dividido en dos grupos, así que nuevamente recibimos hoy auxiliares docentes en el camping de Arana. Recordamos, Paola, que todos los miércoles se están llevando a cabo estos cursos de capacitación, que son un éxito, que se desarrollan en el camping de 89 y 143, en Arana, en La Plata, y que, como vos bien decías, va a dar comienzo, mejor dicho, ya dio comienzo a primera hora de hoy, y se va a extender durante toda la jornada. En consecuencia, nuestros equipos móviles, con Paola, con Betty, con todo el equipo de UPCN TV y la 104.3, van a estar emitiendo desde ese lugar, con todas las alternativas de lo que allí ocurra. Así es, un poco instruirse acerca del modelo sindical argentino, de las cuestiones técnicas y de cómo debe actuar un delegado gremial, frente a cualquier problema que se ocasione en el lugar de trabajo. Así que para eso, justamente, Patricia Huilde, Olga Fernández, Mónica Labarté, Carlos Magaril, Julio Zarragó y Cochea, están dando su experiencia, sus explicaciones, y por supuesto que se abre un interesante debate todos los miércoles, para despejar algunas dudas que tienen aquellos trabajadores que van a cumplir este rol. Eduardo. Paola, damos una vueltita de página, como decimos habitualmente, y tenés para anunciarnos una actividad que se va a llevar a cabo el viernes, en torno a una situación que puede llegar a tener impacto mundial. Absolutamente, porque estamos hablando del Nobel de la Paz, y para eso, las abuelas como postulantes están haciendo un trabajo intenso, del cual participan Denis Jauregui Berri, la Secretaría de la Juventud, hace un tiempo han recorrido la Torre 1, han recorrido la Torre 2, el Ministerio de Asuntos Agrarios, han recorrido diferentes dependencias, en busca, justamente, de adhesiones y de firmas, para que las abuelas, sí, concursen y se postulen al Premio Nobel de la Paz. Bueno, te cuento que este viernes, justamente, toca la recorrida de Denis Jauregui Berri, junto a un grupo de jóvenes y también a Fabián Folgoso, en 1 y 60, sí, en el registro de las personas. Así que, por supuesto, vamos también a estar acompañando esta importante labor. Paola, vamos a estar en contacto permanente contigo, seguramente todo el material, también, va a estar en el Panorama Gigante de la Tarde, con Carlitos Rabasso. Por supuesto, hay toda la información y todos los detalles, nosotros seguimos en contacto, Eduardo. Gracias y hasta cualquier momento. Hasta luego. Estábamos en contacto, entonces, con uno de los móviles de la 104.3 de UPCN TV, cubriendo todas las actividades que tienen que ver con UPCN, pero también, naturalmente, con todas aquellas actividades que son de sumo interés para los trabajadores de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires. En los últimos días, dábamos cuenta de una situación conflictiva que se había planteado en el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. UPCN había mantenido su firmeza en torno a planteos derivados de la situación irregular que afectaba a más de 400 trabajadores que están enrolados precisamente en ese organismo, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, a cuyo cargo se encuentra el ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Tellerman. Nosotros hemos preparado un informe especial a partir de la solución de ese conflicto y en este informe especial incluimos las distintas actividades desarrolladas por UPCN en los últimos días para tratar de llegar a la solución a la que felizmente se arribó. Tenemos un informe en dos partes. Por un lado, esto era lo que planteaba UPCN en medio del reclamo. Compartimos las imágenes. UPCN en medio del reclamo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a otro tema. Hay muy buenas noticias para quienes habían planeado las salidas de fin de semana de primavera organizadas por la Secretaría de Turismo de UPCN. En el Senado de la Nación va a ser aprobado hoy con seguridad un proyecto que tiene media sanción de diputados a través del cual se va a establecer un feriado por única vez este lunes 24 de septiembre. Conmemorando el Bicentenario de la Batalla de Tucumán. A raíz de esta situación se va a ver facilitado el plan de miniturismo previsto por UPCN el 22 de septiembre con una salida a las Termas Marinas y a San Bernardo. O sea que el fin de semana de la primavera que se inicia el 21 de septiembre, viernes, va a terminar constituyendo un fin de semana largo ya que el lunes 24 va a ser con seguridad no laborable. De todas formas, insistimos, esto depende de la sanción de la ley que casi con seguridad va a estar aprobada durante la sesión que el Senado de la Nación va a llevar a cabo en el día de hoy. Les proponemos una breve pausa en el panorama gigante de Mundo UPCN. Pero no se vaya, porque a través de la radio de La Plata, la 104.3 y del canal digital de la ciudad UPCN.TV, usted va a tener en los bloques que vienen toda la información que está esperando. Lo convocamos, no se vaya, hasta cualquier momento.